Y finalmente Alianza Lima pues se quedó con el primer lugar en el torneo tras derrotar al Sport Boys por 3 a 0 y además en virtud de haber conseguido Chichi el primer lugar en el torneo de reservas lo que le daba la opción de tener dos puntos adicionales que le sumaron pues al final y que eso le permitió alcanzar este primer lugar y por ende elegir que este jueves vaya primero al Chiclayo y la final del domingo Así es Mariano, el primer partido de playoff será en Chiclayo el 8 de diciembre y el 12 será en Lima Marianito, Inmon y Zlatan, que me dices Zlatan finalmente se reencuentra con el gol después de un año de estar de para que difícil para él, pero que rico también empezar haciendo un gol, eso le ha dado una gran satisfacción sin duda un año de para por una lesión complicada Bueno, para un futbolista siempre es bueno encontrarse nuevamente con el gol y sobre todo es bueno para Alianza, porque digamos con todo lo que pasó Alianza en las últimas fechas donde perdió la punta, donde hubo pues esta confusión con el caso Solís, con el caso Sánchez que fueron suspendidos y llegar a un último partido con la idea de poder ganar frente a un Sport Boys que siempre fue difícil y sobre todo con esa idea de que tenías que ganar para asegurar tu primer lugar y así se dio pues no, Alianza de pronto encontró el primer gol un poco creo polémico con el gol de Joao Oseño Arrué que hizo su primer tanto con la camiseta aliancista a veces estaba un poquito adelantado, a mí me queda un poco la duda pero después hubo un penal, no sé si tú te diste cuenta de que Fischer Guevara se adelanta en el penal de Obelar no se da cuenta Diego Baro que pudo haber sido el 2 a 0 pero después viene pues Montaño, siempre Montaño siempre Montaño categoría, colazo total, total de lujo, de lujo colazo 2 a 0 y después viene pues la jugada que tú hacías mención reapareció Paulo Hurtado que también había estado lesionado y Fernández lo único que tuvo que hacer fue tocarla y añadirla y pues anotar el tercero importante porque yo creo que a un delantero le da confianza convidas al playoff, le da confianza después de haber estado prácticamente como tú dices un año de para y eso es importante y además el partido tuvo pues otra polémica más porque después vino el penal de Quintero que lo falló pero que llevara nuevamente se adelantó 2-3 pasos y Diego no lo dijo, nada se olvidó de aquella regla que dice que cuando tú te adelantas se tiene que volver a repetir el penal y no se repite pero al final 3 a 0 triunfo de alianza sobre un boys que se anuncia para el próximo año tendrá nuevo técnico que es Claudio Tejera Chochera, Castillo y Semillanova más así que vamos a ver qué pasará con la escuadra rosada para el próximo año alianza por lo tanto tiene que pensar en estos partidos de playoff en recuperar a aquellos que están sentidos a aquellos que están lesionados y pues adelantar el viaje rumbo a Chiclayo el día jueves así es, el día jueves se enfrentará al Juan Aurich de Chiclayo en la hermosa ciudad de la amistad así están las cosas y Alianza Lima pues con este encuentro sumó 60 puntos y es el líder absoluto en la tabla de posiciones y es el líder absoluto en la tabla de posiciones